con el Oscar del Portal. Y claro, a juzgar por las imágenes y esas confianzas para hacerle la colita. Parece que esa colita se la está agarrando hace tiempo, ¿no? Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Sean bienvenidos a este tu canal Farándula Perú y Más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Personajes de la farándula sin piedad contra Oscar del Portal y Aldo Miyashiro. Con todos los pendejos ha pasado lo mismo. Con todos los pendejos. A todos le lava la cara. Quien sin duda se pronunció sobre este Ampay fue el conductor Rodrigo González. Asegurando que no le interesa escuchar la versión de Oscar del Portal sobre el Ampay con Fiorella Méndez. Ex pareja de Pedro Loli, según Peluchín, nada de lo que diga el periodista deportivo le hará creer que no le fue infiel a su esposa Vanessa Kimper. Armar una treta perfecta. A ver qué dice la esposa. Yo no le creo, desde ya te digo. No me interesa escucharlo. No le creo. ¿No le crees? Sí. Pero yo no soy su esposa, ni mucho más. Claro, la esposa es al final la que él, al final, más le interesa. Yo veo esas imágenes. Yo estoy de viaje. Cristian Domínguez no fue ajeno al reciente Ampay de sus compañeros de América TV, Aldo Miyashiro y Oscar del Portal, quienes fueron captados en situaciones comprometedoras con las periodistas Fiorella Retis y Fiorella Méndez. Como se sabe, ambos están casados desde hace más de 10 años con Erika Villalobos y Vanessa Kimper. El cumbiambero dio su consejo. Por más que estés mal con tu relación, no justifica que hagas esos actos. No, efectivamente. Efectivamente es triste, te sientes muy mal y justamente pensando en la familia, porque como dijo la doctora, no es justificable. Por más que tú estés mal con tu relación, eso no justifica que tú hagas estos actos, ¿correcto? Sobre todo como tienes familia, yo cuando... ¿Por qué? Porque eso va a ser difícil que lo saque de su cabecita, ¿me entiendes? Yo le pido perdón. ¿Cuántos años han pasado y siguen sufriendo por lo mismo? Entonces yo creo que esa consecuencia es la más difícil de todas. Pero como vino, dice Janet, uno tiene que saber afrontar las consecuencias, ¿correcto? Te sientes mucho mejor y como dijo también Mario, aprender de los errores, porque los errores, justamente estriados, se aprende de los errores. Los errores tan grandes te enseñan a no volver a comer. Queda claro. Quien tampoco fue ajena fue su compañera Brunella Horna. No pudo ocultar su indignación al ver al Ampai de Aldo Miyashiro y Oscar del Portal. Con dos mujeres que no son sus esposas. Imágenes vergonzosas. Lamentablemente salió este Ampai que involucra a compañeros de este canal. Imágenes vergonzosas. Lamentablemente salió este Ampai donde involucran a dos compañeros de este canal. pero aquí en América hoy sí vamos a tocar el tema. Sí vamos a hablar. Vamos a hablar detalle tras detalle con objetividad. Comentó la modelo en América hoy. En tanto, Janet Barbosa dijo que son imágenes fuertes, imágenes duras, imágenes tristísimas que no hubiéramos querido ver. Son parte de nuestro canal, son parte de nuestra familia y por supuesto que las imágenes son imágenes fuertes, son imágenes duras y nosotros nos debemos principalmente a usted público televidente, a usted señora, este tema de lo que se ha visto el día de ayer con imágenes muy duras y muy fuertes no va a ser la excepción. Vamos a medir a todos con la misma vara. Imágenes tristísimas, las que se vivieron el día de ayer al ver a nuestros compañeros en imágenes que definitivamente no hubiéramos querido ver. Asimismo, Fiorella Retis grita su amor por Aldo Miyashiro, mi corazón tiene dueño, pero no puedo. La periodista Fiorella Retis se ha vuelto tendencia tras ser captada besándose con el presentador Aldo Miyashiro, quien está casado con la actriz Erika Villalobos. Luego de la Ampay se ha viralizado un video donde se escucha a la ex reportera confesando su amor por una persona. Mi corazón ya tiene dueño, pero no puedo. Mi corazón ya tiene dueño, pero no puedo. ¿Y ustedes qué opinan? Déjame tu opinión en la cajita y en los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.